¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Tengo! ¡A ver si puedo escaparme! ¡Pero qué estás haciendo, Foxy! ¡Foxy! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Es fallado el strike! ¡No te vayas, Foxy! ¡Muerda por mí! ¡La madre! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, entonces se dan de cuenta! Ese pallet se tira de una, ¿eh? Se los digo de una vez. Haces que el killer recorra más camino Maldito, me la hizo Se asustaran y empezaron así como No me voy a hacer ruido, no me voy a hacer ruido porque después lo clipean Hay paja, vale chicos, hay paja Después lo clipean y me dan en contra Pero háganse la idea ¿Dónde está el tótem? Siempre hay el tótem ¡Ay, me asusté! ¡Ah, mira que bien! ¡Ah, mira que bien, eh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué bien y qué mal! Sí, 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 ya lo vemos Ojo, está dentro de ti Es verdad Me estoy poniendo el culo en el cuello, tú What the fuck Esto es twerking del bueno, eh ¡Saltá, salta, salta! ¡Saltá, salta! ¡Saltá, salta! Impresor Dejá de mirarme Pero dejá de mirarme ¿Qué me mirás? El culapio, ¿dónde vas? Ah, me está el que se fue O sea, me miró, me usó ¿Vieron qué machi lo que es el mails? Me usó para que se le pare el pito Y se fue Me dejó a mí así Así a la mitad Ni curada, ni tumbada No me lo puedo creer Ahí, volvé, volvé Eso, eso Dale, vení Destrozame el culo Destrozamelo Vení, destrozame el orto Y otra vez Una mujer se retiene insatisfecha Y otra vez ¿Cómo que no te recuperaste, Lucho? No me recuperé Para que te diga el DS Y te vaya el compagero Así que ya no sé Ok, ok Salta el palet No, no, tiene que saltar el palet Para ti Puedes Puedes Esta fue la salida Ayúdalo ¡Suscríbete! No, me la puedo creer Qué susto De frente Me lo llevé puesto Me cago en la Yo llegué a saltar Tengo miedo No sé dónde está Tengo miedo Me se metió No, este no es ninja Ay, hijo de puta Así La cancha de la luna No, viste Te dije que me iba a asustar No No, pero para qué me le das Con algo rosa No sé ni cómo se usa, boludo Eh, yo nací en Argentina En Wisconsin, Taiwan Me lo vieron Ay, por favor, chicos Oh, my God Me estaba viendo Entre la ventana No, amigo Es Michael Myers No me hagas esto, viejo No me hagas esto ¿Cómo me vas a poner Un Michael Ninja? Ay, él puso la procesadora ¿Acaso no lo viste venir? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Asustado, Potter Ni un poco Está cerrada la puerta No, 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 no Es un infierno ¿Cómo va? Ya hay canela y nutella en el stream Qué bien Gracias por saludarme Sí, ay, tiró una suela Ustedes no vieron nada Ni escucharon nada Tú no has visto nada Uy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue esa mierda? What? 500 años de todo What? ¡Aaah! 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 Era bueno Y no está Se lo tomo A pecho total Escucha No, a mí no A mí no A mí no ¡Rápido, levántate! ¡Ay! ¡No! ¡Rápido, por favor! ¡Necesito escapa! ¡Y tíralo en el palé! ¡Y tíralo en el palé! ¡Diooooy, Dios mío! ¡Tíralo en el palé! ¡Aaah! ¡Tú, tú, tú! ¡Busca la trampilla! ¡Madre mía! ¡Aquí está! ¡Aaah! 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 ¡Las gafas! ¡Aaah! ¡Bueno, qué es el que... ¡Está recaliente! ¡Sí! Trampilla, espérate, aquí está la trampilla, la estoy oliendo, ocho mil horas para hacer esto, me cago en mi puta madre, la estoy oliendo. Trampilla, espérate, ahí va, la estoy oliendo. Si, en vez de saltar por encima del El peposo que había, saltas justo antes Hay ruina Salto y llegas Buena O sea, le he dado por dar Te lo juro, le he dado por dar What No, 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 no No, no, no Y lo paso caminando ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no ¡No! ¡Mami a la mamá! ¡Ay! ¿Qué andas llamando? ¡Abusio! ¡Abusio! ¡Ey! ¡Qué jugada! Tío, tú eras chungo también Yo quizá lo que se ha hecho esa, pero no tendrías Perk Sí, imagínate Dejan a la mamá con Perk ¡Mami a la mamá! ¡Viva! ¡¿Y tú?! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Ese güey está agachado! ¡Cámbralo ahí! ¿Ya lo viste? ¡¿Viva! ¡Hola! 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 ¡Hola, madre! ¡Ay, Dios! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¡No me asustas, burra! ¡Todo excelente! ¡Todo excelente! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Qué me voy, eh! ¡Qué pasa, Olgis! ¡Bienvenidísima, amiga! ¿Cómo te encuentro? ¡Auuu! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¿Viste la maldad que me hicieron en el juego? ¡No! ¡No! Ok, estuve con el killer mucho tiempo. Terminaron los motores. Me toma. Me cuelga. Se va. El killer. Me deja. Viene mi compañero. Abre la puerta. Me mira y se va por la puerta. Y me pone después. Pascaro. Gila. ¡No! ¡Cómo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miedo! ¡Tengo miedo! Eh... Te espero en la casa de Chapa. ¿Sabes cuál es, no? ¿Orión? ¡Orión! ¡Orión! ¡Bye! ¡Have a great time! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!